Hola, yo soy la Mandy, bienvenida a mi canal y si no eres nueva, bienvenida a otro vlog en nuestro canal y como leyeron por el título del video de hoy, vamos a hacer una segunda parte de un video que ya les mostré vamos a hacer como una serie porque quiero grabarles cada vez que ocupe este libro que si escribieron mi último video, ya lo conocen pero es un libro que da como citas, en este caso porque es para pareja y en mi primer video les explico todo como funciona, así que si es que no lo han visto vayan a verlo después de este video pero en simples palabras, te da citas como secretas y tiene como pistas, cada cita entonces tú con las pistas más o menos te haces una idea de qué se trata y una vez que raspas la cita, porque viene como con un, no sé, como algo raspable y una vez que raspas la cita, te dice las instrucciones y todo lo que tiene que hacer entonces son como ideas nuevas e innovadoras, cosas que no se te ocurrirían a ti hacer entonces ese es como todo el objetivo del libro, hacer como cosas nuevas y que no has hecho antes, así que hoy día vamos a hacer la segunda cita del libro y sí, ya escogimos cuál, así que vamos a rasparla ahora con el Rayan y veremos qué nos toca hacer hoy esta es la cita que escogimos, entonces como pueden ver, si es que no vieron el último video acá tenemos nuestras pistas, más o menos cuánto dinero vamos a tener que gastar en qué momento lo podemos hacer del día y cuánto nos vamos a demorar haciendo la cita así que ahora la vamos a raspar para ver qué es ya, acabamos de leer la cita y está muy entretenida y sí, entonces la cita es que vamos a dejarnos como llevar por un dado así que si tú quieres hacer esta cita después, necesitas un dado nosotros vamos a ocupar uno del celular, así que muy fácil de obtener y se trata de que vamos a tener que hacer un picnic y vamos a tomar todas nuestras decisiones con ese dado entonces hicimos una lista de seis comidas y de seis bebestibles y vamos a ocupar el dado, entonces los tres primeros que nos salgan van a ser las tres comidas, después cogemos tres bebidas y después para al final llegar a la ubicación donde haremos nuestro picnic también nos dejaremos llevar por el dado para llegar a un lugar muy random y dice que si te sale un 1 o un 2 va a ser hacia la derecha tienes que girar hacia la derecha después si te sale un 3 o un 4 tienes que girar a la izquierda y si te sale un 5 o un 6 tienes que seguir derecho entonces en cada intersección tienes que ir girando el dado para ver a dónde vas hacerlo por seis intersecciones hasta llegar a tu ubicación random donde harás tu picnic así que nosotros ya hicimos nuestra lista de cosas y ahora vamos a girar el dado para ver qué cosas nos salen y qué vamos a comer y tomar en nuestro picnic así que veamos qué nos sale entonces la lista que hicimos pusimos en las comidas, pusimos papas fritas, donuts, hamburguesas, muffin, wrap o 10 bits que son como otro tipo de donuts, como redonditas y para beber pusimos iced tea, té helado, café, coca cola, slurpee que es como un granizado limonada o energética así que vamos a ver qué tres comidas nos aparecen y qué tres bebidas nos salen así que vamos ahora a girar el dado ¿crees que esto va a ser el primero? yo voy a ser ya, un, dos, tres uno papas fritas la primera frita hamburguesas hamburguesa y papas fritas nos salieron tú la última cuatro y muffin ya, está cute está bueno y ahora entonces ahora vamos con las días vamos a comer papas fritas hamburguesas y muffin para la y para beber vamos a beber la primera bebida va a ser energética energética la necesito te toca cinco limonada y cuatro slurpee entonces recapitulando vamos a comer en nuestro picnic papas fritas hamburguesa y muffin y vamos a beber energética limonada y granizado así que ahora vamos a ir a comprar las cosas y sí vamos a ir armando nuestro picnic así que acompáñennos antes de todo no se te olvide darle un super like a este video suscribirte al canal para apoyar nuestro canal y que sigamos creciendo ayuda de mucho así que con eso dicho vamos directo al video terminamos de comprar todas nuestras cosas que les vamos a mostrar una vez que lleguemos pero ahora viene la parte difícil ya que tengo que darle indicaciones al Brian de acuerdo a lo que salga en el dado así que luego de salir de acá donde andamos un poco peligroso el juego sí, un poco peligroso aparte me carga a mí dar direcciones ya, ¿es lista? sí, pero vamos a doblar aquí para salir o no claro, aquí salimos a la derecha porque no tenemos más salida no hay no se puede salir para ningún otro lado entonces voy a girar el dado por primera vez y lo que salga depende de dónde vamos ya, entonces salió dos y uno y dos significaba ir a la derecha así que nuestra primera intersección va a ser hacia la derecha ¿a la izquierda? no, derecha ok una, dos es derecha tres, cuatro a la izquierda cinco, seis es derecho así que ahora estamos doblando a la derecha después nuestra segunda intersección tres a la izquierda oh, ok no sé dónde vamos a ir como a la casa de alguien estamos llegando a la izquierda ¿cuántas son? seis sí entonces está nuestra segunda, ¿no? entonces luego de esta vamos a ir a la derecha salió dos entonces vamos a ir a la derecha a la izquierda y después a la derecha ¿qué ha sido de la izquierda? a la izquierda ya no me llevo acá vamos a entrar en la carretera y tengo mucho miedo pero después vamos a ir no sé a dónde vamos a llegar entonces esta es la la que viene derecha aún no llegamos a la intersección sí, acá vamos a doblar a la izquierda y ahora estamos esperando poder doblar alguna derecha y después veamos después de nuevo derecha así que derecha a derecha salió uno y esta es la cuarta, ¿no? porque nos faltan dos más sí, me llevo en torno porque yo todavía no he doblado ok, hay que ir preparada tengo miedo no me gusta no saber a dónde voy me da ansiedad ¿te imaginas que llegamos a la casa? sí, en el caso no se dio mucho ahora que pienso vamos a salir no, porque acá vamos hacia el norte ¿o no? pero vamos a tomar ahora vamos a tomar la carretera porque esta es nuestra primera derecha y después viene nuestra otra derecha que es Macau entonces esta es nuestra tercera doblando y nuestra cuarta dice doblar a la derecha de nuevo, ¿cierto? sí entonces nos metemos a Macau la quinta salió un cuatro así que izquierda y ni miedo entonces entramos a la carretera nos voy a salir izquierda porque no hay izquierda así que no tiene que salir o derecho o derecha hasta como salir por una salida y salió derecha derecha ok entonces la así que la primera es la salida sí y nos quedaría una más porque la de la izquierda no ha contado ¿cierto? sí y ya checamos llegamos al lugar más random de la vida pero seguimos derecho porque la última indicación que nos apareció fue derecho así como que seguimos derecho hasta encontrar como este espacio verde pero literal como que allá hay casas y allá está la calle entonces no sé si es muy random pero estamos aquí y la verdad es que ya tengo mucha hambre así que quiero comer pero más encima se puso como a chispear como que me están cayendo gotas así que ojalá no se ponga a llover muy fuerte para poder comer pero pero sí ya estamos aquí y se nos olvidó lo más esencial para un picnic que es la manta así que estamos aquí en el pasto pero aquí tenemos nuestro surpi compramos uno chiquitito que es el granizado que necesitábamos el Brian me sorprendió con un lugar nuevo que yo no conocía de como muffins mini cupcakes que compramos estos mini cupcakes y acá está nuestra hamburguesa y papas fritas que compramos del Burger King y esto es lo que más deseo porque hace mil años no como Burger King y eso y tenemos la limonada y qué más era eso no ah y la energética y acá tenemos la energética así que aquí tenemos nuestro picnic muy bueno el reto sí estuvo muy random todas las cosas son como cosas que uno no haría así como no se le ocurriría normalmente así que eso es como lo adrenalínico y lo entretenido del libro y de hacer de esta cita así que sí espero que les haya gustado comenten abajo si es que la recrean síganme en mi instagram porque después de esto voy a estar mostrando por ahí otra idea de cita que hemos estado haciendo con el Brian así que no se les olvide de seguirme en instagram y sí espero que les haya gustado y que tengan esta hermosa idea para recrear con su pareja su ser querido así que nos vemos en el próximo video o suscríbete para que no te pierdas de ningún video en el canal y no te pierdas el próximo la próxima cita el próximo video de cita y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video